Es la mujer tu prójimo Es la mujer tu prójimo Es la mujer tu prójimo No te me gustan 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 Pero saben muy bien Que mirar no es tocar Que mirar no es tocar Que mirar no es tocar Que mirar no es No te me gustan No te me gustan No te me gustan No te me gustan Que mirar no es tocar No te me gustan Que mirar no es Ly ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 A veces